Porque Morelos merece más, mujeres líderes del Partido Revolucionario Institucional, PRI, se sumaron al proyecto del candidato del Partido de la Revolución Democrática, PRD, y el Partido Socialdemócrata, PSD, Rodrigo Galloso Cepeda, al considerarlo como el único candidato con propuestas serias para transformar la entidad. Así lo dieron a conocer la mañana de ayer, las PRI-listas, en conferencia de prensa, en donde el gallo agradeció el respaldo a su candidatura y señaló que durante su gobierno habrá igualdad de género, desde la estructura interna, ya que las mujeres ocuparán la mitad del gabinete. Porque aquí sí nos importan las mujeres y sí las tomamos en cuenta, agradecemos esta importante suma y dejamos en claro que durante mi gobierno las mujeres serán tomadas en cuenta y ocuparán la mitad de los espacios, declaró. Por su parte las ex PRI-istas, en voz de la candidata suplente al Senado de la República, Alejandra Jiménez, González, agradecieron el poder ser tomadas en cuenta y aseguraron que decidieron unirse al proyecto ya que Rodrigo Galloso es el único candidato preocupado en transformar a la entidad y que se mejoren las condiciones de vida de los más necesitados. Morelos merece más y es por eso que con toda responsabilidad asumo y tomo la decisión de apoyar un proyecto político y unirme con toda la convicción a la candidatura a gobernador de Rodrigo Galloso, por ser un proyecto incluyente donde se toman en cuenta todas las voces y existe una verdadera preocupación en resolver los problemas de los morelenses, dijo Jiménez González. Además de ella, también se sumaron Guillermina Sánchez Cortés, ex-regidora y candidata a diputada por el Tres Distrito, Valeria García Rivera, ex-coordinadora nacional de Mujeres en Democracia 2000, Rosa María Bonfil, ex-coordinadora de Campañas, Maru Saavedra, ex-directora de Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, Abril Cortés, ex-secretaria del trabajo del Comité Municipal de Cuernavaca, Paula Trey, ex-delegada federal de Vanceci, Karen y Miriam Barranco, consejeras estatales de LOMBRI, así como Misel y María.